Mal llamada eres María, alma azotada al mal Si sigues con tu porcía, muy mal puedes acabar Te encargaste de ese hombre, hasta enviarlo a la ruina Y me dice tu vecina, que vas a cambiar de nombre Después dicen que los hombres, somos malos por iguales Sin embargo son ustedes, las que siempre pagan mal Esa María lo que es una condenada Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala mujer, tú no eres experto, en tu alma el demonio se esconde Ah, en comida tú te ibas y dormías con otro hombre Y al llegar a casa a tu esposo le decías que fuiste a comprar leche y pañales Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala mujer, tú no eres experto, en tu alma el demonio se esconde Mala mujer, tú no eres experto, en tu alma el demonio se esconde Alfredito, a esa muchacha la piropean los hombres Le dicen si como caminas lo bates Mmm, que rico en chocolate Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala, mala mujer, tú no eres experto, en tu alma el demonio se esconde Me engañaste, mujer 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 Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala mujer, tú no mereces perdón En tu alma el demonio se esconde Con cada, con cada, con cada, con cada hombre que ya está Vive una gran pasión Pero si sigues en eso María tarde o temprano te dará una infección Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala mujer, tú no mereces perdón En tu alma el demonio se esconde Yo me acuerdo de la última noche La última noche La última noche que pasé contigo Me bajó en la cama estaba tu marido Me da tristeza y dolor saber que engañaste a tu hombre Mala mujer, tú no mereces perdón En tu alma el demonio se esconde Mala mujer, tú no mereces perdón Mala mujer, tú no mereces perdón